Recuerden siempre, hermanos, que la vida dura dos días. Y con este público maravilloso de hoy, que comenzamos con el pie derecho en el 2017, realmente es imposible, es imposible sentirse tan solo. Y con este público maravilloso de hoy, que la vida dura dos días. ¡Muy bien, chica! Me toca un café con dulcecha, y el sienso en cifra en España, con un beso en el cuello a tu espacio. ¡Muy bien, chica! 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 Muy bien, chica! ¡Muy 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 bien, chica!